O sea, que si para pronto no se petatea el señor, este, ¿cómo podemos decir? Este padecimiento se lo va a cobrar, pero todo el año. Le han llegado como correos, dice, en el que se me amenaza de... Ya ha salido a hablar la enfermera acerca del caso de Sergio Andrade. Está siendo amenazada. Y además, unas declaraciones porque algo vio muy evidente acerca de este señor. ¿Será karma? Te lo voy a contar todo aquí en ¿Qué pasó con los famosos? ¡Hola, amigas y amigos de esta comunidad! ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos. Pásenle, siéntense. Pónganse muy cómodos. ¿Qué se toman? ¿Qué se beben? ¿Qué se... qué se... qué se... qué se... qué se... qué. Ok. Oigan, yo me estaba comiéndolo con limoncito y me quedó como la sensación... Perdón si me ven un poco babeante en esta... en este video. Oigan, amigos, déjenme aquí abajo sus comentarios lo que opinan de este tema porque está muy bueno. Está muy bueno este chismecito. Se los voy a platicar. Voy a tratar de desmenuzarlo un poco porque está un poco complicado, pero aquí abajo. Primero, lo primero. Amigos, ¿ustedes creen en las predicciones? ¿Creen que exista... hay algo de verdad en lo que se dice acerca de lo que sale? Pues a lo mejor a veces en el tarot, que la bola de cristal, que si no sé qué... O estas personas que tienen el don de verdad como de predecir cosas. ¿Creen o no creen? Porque es el caso de Moni Vidente, amigos. Moni Vidente que lanzó aún una predicción de verdad muy fuerte acerca de Sergio Andrade. ¿Ya le vio el final de los finales a este señor o qué pasó? Contexto un poco. Resulta que Sergio Andrade, pues sabemos que ha habido y ha existido siempre toda una polémica en torno a este señor. Bueno, muy claramente relacionado con Gloria Trevi. El año pasado se avivó muchísimo más como el tema de Sergio Andrade y Gloria Trevi después de que Gloria sacara la serie y contara mucha de la verdad de lo que vivió ella con Sergio Andrade. Después estuvo, obviamente, muchos años en el olvido, pero es que ha tomado como más fuerza. Y ahora estas últimas semanas se ha hablado mucho de Sergio Andrade porque resulta que mientras no sabíamos el paradero de este señor, pues parece que ya salió a la luz y ya apareció. Y en España fue hospitalizado de emergencia. Ahorita les voy a dar todos los detalles de lo que pasó porque pues salió su hija a hablar y a pedir respeto. Pero amigos, no solo eso, salió una enfermera a contar cosas muy fuertes y hay un tema de amenaza involucrado. Pero ahorita se los voy a contar. Primero, les platico. Sergio Andrade está en el hospital, está pasando por ahí con problemas de salud y la verdad es que el pronóstico pues no pinta muy bien para este señor. Es lo que se dice porque tampoco es que se tiene mucho detalle. Bueno, con esta situación, Moni Vidente, sabemos que ella es pues como la persona más famosa en el tema de las predicciones. Muchas veces sí latina, muchas veces no. No sé qué opinen ustedes, pero pues ahora lanzó esta predicción muy importante y aseguró que Sergio Andrade, amigo, se encuentra al borde de la muerte. Está debatiéndose entre la vida y la muerte, está al borde, amigos, al borde. Y entonces esto se debe a que enfrenta una grave enfermedad que, ¿qué creen? Que le va a causar mucho sufrimiento en el 2024. O sea que si para pronto no se petatea el señor, este, ¿cómo podemos decir? Este padecimiento se lo va a cobrar, pero todo el año. La pregunta es, amigos, ¿le creen o no le creen a Moni Vidente? ¿Qué pasó? Ella tomó una de las cartas en este show, ¿verdad? Y empezó a decir que, pues, la muerte estaba como sobre uno de los delincuentes más grandes que ha tenido México. Así lo dijo una de las personas que causó tanto dolor a tantas personas y que mucha gente lo exculpó. Y creo que no va a haber tiempo para que esta persona lo pague. Después dijo que era una enfermedad cardíaca, que lo tendría muy grave de salud, un problema fuerte de presión alta. Trae otras demandas y eso le está matando. Saber que otra vez puede caer preso. No se ha hecho justicia como se debería haber hecho justicia en su momento. Con lo que hizo toda esta situación del clan es horrible, pero pues trae la carta de la muerte detrás de él. Que trae problemas de depresión y problemas cardíacos muy graves. Y la muerte sería lo más viable para él y no pagar en la justicia humana. Eso dijo Moni, porque yo sí lo creo culpable de la situación y mucha gente también, aunque haya pasado tanto tiempo. Amigos, entonces aquí la pregunta es, independientemente de si ustedes creen las predicciones o no, ¿será karma o no será karma? ¿Será que este señor le toca pagar estas cosas por todo lo que hizo? Amigos, porque él no se va a ir así exento, ¿verdad? Tiene que pagar aquí en vida todo lo que ha hecho. Y bueno, amigos, pues ahora dentro de toda esta polémica salió una enfermera a dar declaraciones muy fuertes. Resulta que esta enfermera de nombre Ángela ha atendido a Sergio Andrade. Y bueno, platica un poco de cómo ha sido la cuestión de que ahora, pues ella lo vio después de que estaba prófugo. Sabemos que él está enfrentando, pues una demanda también con el tema este de... Ay, ¿cómo? Ay, se me fue el nombre de la demanda. Bueno, del tema este de, ya saben, de los menores y demás. Bueno, resulta, amigos, que ella platica que llegó la madrugada del 2 de diciembre para el 3 de diciembre, o sea, esto fue el mes pasado, en España, y que llegó muy mal de una pancreatitis aguda. Dice que a ella, pues lo empezaron a atender, pero pues ella prácticamente dio el pitazo en contra de las leyes que a ella le marcan como parte de su trabajo. Dice que incluso las leyes de la protección a los datos en España son durisísísimas. O sea, no te dicen, aunque seas familiar directo, si alguien no da la autorización, ella no puede revelar muchas cosas. Pero, como ella contó, ¿verdad?, de manera pública, que ahí llegó Sergio Andrade, obviamente hay gente que empezó a brincar. Entre ellos, los abogados de Gloria Trevi, que le han estado insistiendo para que pase la ubicación de este señor, porque obviamente es importante que lo encuentren. Este señor sabe que está huyendo de muchas cosas, porque en cuanto lo meten internado, él ya se quería ir y dijo, yo ya me voy. Y le dijeron, no, señor, pues es que no se puede ir porque tiene que estar en observación. Pues bueno, amigos, resulta que ahora sale esta enfermera a decir en el programa de Chisme No Like que ha recibido amenazas muy fuertes en donde, pues, le han llegado como correos, dice, en el que se me amenaza de... Las palabras exactas fueron plomo en tu cabeza y además se hizo mofa de mi condición genérica o mi condición sexual. Porque ella, no estoy muy segura, no quiero errar y no quiero poner un ahí, o sea, un pronombre que no es un adjetivo y demás. No sé si esta chica es trans o no sé, o sea, pero entonces tiene, ella bien lo dice, una condición genérica y una condición sexual, ¿no? Entonces, esto ha sido motivo para que estas personas la amenacen y le dicen, pues, o te callas o te callas y te callas con el tema de Sergio Andrade. La pregunta es, ¿quién la está amenazando? Bueno, ahora ella, pues, sale a decir así de, yo les contesté de, si siguen con estos chistecitos de amenazarme, yo voy a revelar la ubicación y todo. Dijo, porque como yo tuve contacto con Sergio Andrade, sé dónde vive, lo que hace, todo ese expediente médico con datos generales de él, pues, yo tengo esa información. A lo mejor va en contra de su ética profesional, pero ella bien dijo, es que es un criminal, o sea, dice, es un delincuente muy buscado. Bueno, yo tengo la información, pues, yo la puedo sacar. Dice, entonces, pues, solamente hay gente a la que no le está gustando esto, no sé quién, y la están amenazando. Amigos, no sé qué opinan ustedes. Ella dice claramente que ella tiene pruebas, amigos. Tiene pruebas para demostrar que estuvo con Sergio Andrade y que pudo obtener sus datos. Ella no tiene miedo de, o sea, teme por su vida, pero no tiene miedo de sacar la verdad. Y eso, la verdad, es que está muy bien. No sé qué opinan ustedes, amigos, si creen que es momento de que este señor pague, de que pague en vida, y de que, pues, lo haga así, por todas las de la ley, porque, pues, el karma parece que le llegó. ¿Y qué opinan de la predicción de Moni Vidente? Yo los voy a dejar aquí abajo para que comenten. Yo los veo en un próximo video. Les mando un beso enorme. Cuídense mucho. Y ya, hasta la próxima. Bye, bye. Y ya, hasta la próxima. ¡Gracias!